Justamente donde están las diferentes autoridades llevando a cabo este importante operativo que encabeza la defensa civil, el ejército nacional, la gobernación provincial y demás autoridades medioambiente junto con el CEMPA, vamos a tratar de compartir con las gobernadoras y las diferentes autoridades que representan en esta semana del medioambiente. Nos encontramos justamente con la señora gobernadora que está pues limpiando y trabajando acompañada de un gran equipo que también se une a esta gran jornada. Saludos gobernadora y bienvenido a estos medios. Sí, saludos, ¿cómo está, Kendi? Sí, háblenos de este interesante operativo que se lleva a cabo en la ribera del río Dué. Estamos en la semana del medioambiente, de la no contaminación y estamos aquí con los muchachos, los actores, miren cómo está eso aquí, por ese cromorabés, ¿sabes que la gobernadora baje por la ribera del río? Bueno entonces, estos muchachos, el doctor Omete hicieron estos días una jornada de limpieza y fíjate ya cómo está otra vez. Entonces, si la ciudadanía no se concientiza de que no debe de tirar los desechos a la ribera del río y donde está, esto va a ser un problema. Deben de saber que la contaminación ambiental no perjudica a la salud. Eso conlleva a que hayan mosquitos, ratones, muchas cucarachas, de todo tipo de enfermedad. Sí, gobernadora, ¿cuáles son las instituciones que le acompañan en el día de hoy? Bueno, tenemos al IAD, tenemos al doctor Rodríguez, de Salud Pública, está el de Agricultura, SEMPA, tenemos por aquí estos muchachos que son actores, están dándome su apoyo y está lo que es el Ejército Nacional. Y encabezando lo que es la defensa civil, el señor Fernando Castillo. Bueno, ¿cuál es la exhortación que usted le hace como gobernadora a toda la población de Altagracia y más a todos los que residen en esta ribera del río Duey, que ya lamentablemente no es visible ante los ojos de la sociedad? Que tomemos conciencia, que tomemos conciencia a la hora de tirar la basura a la orilla del río, que tomemos conciencia de lo que es la contaminación de nuestros ríos. Deben de tomar conciencia. ¿Y en qué otros lugares se estarán realizando operativos como este? Bueno, nosotros iniciamos en el día de hoy y en esta semana vamos a seguir lo que es la ribera del río. Mañana donde está Errán. Errán puede decirlo, el doctor Omete, en donde seguimos mañana. Bueno, gracias gobernadora. Siempre a la orden. Así es, representación del Ejército Nacional también, que son los que han motivado a que se lleven a cabo estos diferentes operativos en el país por la Semana del Medio Ambiente. Saludos. Sí, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, público en general, pueblo altagracianos. En ese sentido tenemos a bien para informarles que tenemos las instrucciones de nuestros superiores con mantener plenamente, mantener la limpieza, llámese lo que es de las cuencas y los ríos, principalmente en sentido general. En ese orden, pues, le vamos a dar las gracias a los acompañantes, llámese lo que es Defensa Civil, la señora gobernadora, que mancomunadamente hemos tenido ese gran apoyo para darle cumplimiento a esta misión que realmente faltaba para nosotros salir airosos y sin ningún tipo de inconveniente en ese sentido. ¿Qué los motiva a ustedes como Ejército Nacional a tratar de motivar a las demás instituciones de la población a llevar a cabo este tipo de operativos para limitar un poco nuestros ríos? Sí, muy bien. Fíjate, en primer lugar, la dignidad humana de cada uno de nosotros lleva consigo que realmente nos mantengamos en unión y en realmente, en real manifiesto, en el sentido de que debemos de continuar la limpieza, la limpieza, sobre todo la limpieza. Y todo va a salir bien y muchas gracias. Muchísimas gracias, señor. Bien, muy bien. Bendiciones. Así es. Importante también las declaraciones ofrecidas del representante del Ejército Nacional acá, que también se une a esta limpieza, Fernando, Defensa Civil, unido siempre a los mejores intereses de la población altagraciana en esta Semana del Medio Ambiente. Saludos. Así es. Saludos. Muy buenos días. Nosotros, en apoyo a este tan importante operativo que entendemos que es de bastante importancia para nuestra provincia, para el país, de que esta ribera, de que estos ríos, que nosotros, cuando éramos niños, pues, podíamos disfrutar del baño, que venía a bañarnos de este río, y es algo bastante lamentable verlo en estas condiciones. Como ustedes sabrán, nosotros somos colaboradores de lo que es el medio ambiente, por lo cual, en el día de hoy, estamos apoyando a este gran operativo que se está realizando acá en la provincia de la Alta Gracia. Bueno, gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Así es. Y nosotros, como medios de comunicación, nos unimos también a este gran operativo de la Semana del Medio Ambiente que se está realizando acá en el municipio de Higüeya. Ustedes ven las diferentes representaciones que hay para realizar este gran operativo. El Ejército Nacional, la Gobernación Provincial, diferentes instituciones como Agricultura, también, está aquí en el día de hoy representando este gran operativo. Y nosotros, desde las riberas del río Duey, la parte más baja, más profunda y más paupérrida, también estamos presentes. Nosotros continuamos en este interesante operativo. Usted no le cambia. Que continuamos.